En fin, para continuar con los temas, con los retos de la luz. En mi boca vuelto inspirada, la guitarra entera durmió abandonada, la canción de ayer fue llorada de su reflexión, y seguí una nueva forma de decir. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién me hace hacerme la gran pregunta? ¿No has cantado acaso eso que te gusta? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!